¡Muy buenas tardes o buenas noches para ustedes! Ya faltan poquitos días, así que tiene que estar todo a punto de estar ya finiquitado en Mojados para uno de sus días más memorables y además uno de los días que más curra todo el municipio. Vamos a dar la bienvenida a Pedro y a Irene. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Alcalde, curra todo el pueblo, no solo usted. Eso es verdad. Disfrutamos todo el pueblo. Es una manera más elegante de decirlo. Trabajamos mucho hasta que lo tenemos todo organizado. Cuando ya está todo montado, luego ya es disfrutar. Porque la verdad que participa muchísima gente, estamos muy satisfechos y disfrutamos mucho también. Eso sí, hay que trabajar mucho hasta que todo se organiza. Tenemos que dar un millón de vueltas. Puede surgir cualquier cosa, pero bueno, nada que no podamos sacar adelante. Irene, todavía no hemos contado a la gente de qué estamos hablando. Pues estamos hablando de la recreación que hacemos en Mojados, que se llama el encuentro, llamamos Mojados Corazón de mi Imperio, en la que recreamos el encuentro histórico entre los infantes Fernando y Carlos y su hermana Leonor, que sucedió en 1517 en Mojados. Y bueno, pues con la colaboración de, como bien ha dicho Pedro, de todo el municipio, todas las asociaciones, pues lo llevamos adelante con mucho orgullo y con mucha alegría, porque nos gusta mucho ver el buen resultado que está teniendo. Es una especie como de, bueno, una especie no, es una recreación histórica, una especie de obra de teatro que sale a la calle para contarle a la gente ese día tan especial, ese momento histórico que se vivió en el municipio. Y además tiene el trabajo detrás de una persona que hoy tenía que estar aquí con nosotros, José Luis Chacel, que no ha podido venir, ¿verdad? Y que además me contaba Irene antes, lo quiere hacer todo tan exacto y va descubriendo cada año, bueno, pues nuevos datos y nuevas historias que va modificándonos cada año, bueno, pues a lo mejor el recorrido o los diálogos, esas cosas, ¿no? Así que todos los años tenéis que volver a estudiar el papel. Así es, los actores de La Tramoya, que es el grupo de teatro amateur de Mojados, que son los que representan el encuentro de los Habsburgo, pues cada año se encuentran con que hay estrofas nuevas y personajes nuevos porque la historia está viva, aunque ya ha pasado hace tantos años, está viva y este hombre pues va encontrando nuevos documentos y como le encanta, pues dice, esto tiene que quedar, pero bordado al 100% y claro, pues otra vez los actores dicen, ya estaba tranquilo porque ya me lo sabía, ya tal, pues no, no hay calma ni tranquilidad, aquí hay meses de preparación duros, duros. Alcalde, ¿por qué es tan importante ese encuentro que se vivió hace ya tantos siglos? ¿Qué importancia histórica tuvo? Pues esto, yo creo que es uno de los hechos más importantes, no solo de Mojados, sino de toda España, porque es el reconocimiento de Fernando a su hermano Carlos como rey de Castilla. Lo que podía haber sido un encuentro fratricida, pues se convirtió en el origen de un imperio donde no se ponía el sol y todo esto fue hilado pues con muchas conversaciones y muchas intrigas mucho antes de que se produjese ese encuentro en Mojados y desde ahí ya partieron los dos hermanos hacia Valladolid para que las Cortes coronasen a Carlos como rey de Castilla. Bueno, pues ese encuentro tan importante es lo que vamos a poder ver en Mojados del 6 al 8 de este mes, de julio, es decir, en nada. Del 4 al 6. Del 4 al 6. Sí, es viernes, sábado y domingo. Tenía el normal las fechas. Viernes, sábado y domingo. Sí, siempre lo hacemos el primer fin de semana completo de julio. Entonces este año coincide 4, 5 y 6. Bueno, pues apúntenselo bien que yo me he equivocado, no, 4, 5 y 6. Pero además de toda esa recreación histórica hay otras muchas actividades que se organizan alrededor, por ejemplo algo que tiene mucho que ver con el buen comer, ¿verdad? Sí, este año hemos querido dar otra vuelta de tuerca más al mercado renacentista y lo vamos a hacer de carácter gastronómico y de productos típicos de los municipios de la red, de las rutas europeas del emperador Carlos V, porque formamos parte desde el año 2013 de esta red y estamos luchando por que se declare itinerario cultural europeo, que es algo muy importante porque supondrá un reconocimiento a un grupo de municipios que estamos relacionados con el emperador. Y este año vamos a tener distintos alimentos y bebidas de los municipios de la red. Va a haber los mejores quesos de España, van a estar los mejores embutidos, tenemos cervezas artesanales, tenemos el pincho de Carlos V, que es un pincho de lechazo y todo lo más importante es que es a precios populares, para que todo el mundo pueda ir y disfrutar. Bueno, pues dejamos esa invitación a toda la gente que se acerque ese fin de semana a mojados. Alcalde o Irene mismamente, ¿cuántas personas participan? ¿Participa todo el municipio? Pero hay un grueso de unas 200 personas, ¿no? Yo diría que más, porque, mira, tenemos un taller de costura y en el taller debe haber como del orden de 250 trajes y no hay ninguno. Y añádele que hay mucha gente que tiene el suyo propio. O sea, que yo creo que 300 personas seguro, seguro, en el desfile de calle es fijo. Se engalanan no solo la gente, también el municipio, el pueblo, las calles del pueblo, todo para hacerlo lo más real posible. Lo más fidedigno. Bueno, voy a pedir los permiso para levantarme y hablar con los protagonistas, porque claro, es que no todos los días se tiene un emperador. ¿Quién es el emperador? Aquí está. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. Bueno, tú eres Carlos, en realidad. Sí, soy Carlos, en realidad. ¿Cómo se siente uno dominando un imperio en el que nunca se ponía el sol? Pues bien, pero vamos. ¿Esto con los colegas, eh? Para vacilar. Yo creo que como siempre. Oye, ahora en serio, ¿cuánto tiempo de ensayo, cuántas horas de ensayo lleva hacer esto? Pues de momento llevamos tres o cuatro días ensayando. Y a tope, ¿no? Sí, a tope. Bueno, me decían antes, no sé si eres el que me había dicho que no había participado nunca en esta recreación. Sí, yo. Tú, ¿no? Sí. Y tú ya de entrada, ala, de protagonista. A ver. ¿Cómo lo conseguiste? Ya ves, no había papel, digo, pues, de Carlos Quinto. Ah, perfectamente. Bueno, ¿me da usted su permiso para seguir entrevistando a aquellos compañeros? Sí, sí. Venga, vamos a entrevistar. ¿Y usted quién es? Una de las damas. Una de las damas. Bueno, ¿y tu papel es ir siguiendo a la corte? Sí. Ajá. ¿La primera vez que participas también? También, la primera vez, sí. Bueno, ¿y cómo se lleva esto de estos trajes? ¿Pasas calor, frío, muchacha? No sé cómo decirte. Calor, bastante calor. Claro, es que además les tenemos aquí, ya saben, en nuestra terraza de verano, que hoy, aunque corre un poquito el aire y ha refrescado, pues, con estos sopajes, pues, poco se va a notar. ¿Nerviosa? Sí, un poquito. ¿Pero por estar en la tele o por luego por lo del pueblo? Las dos cosas. Por las dos cosas, ¿no? Sí. Yo imagino que el que nos falta es Fernando. Sí. ¿Cómo has preparado el papel? Yo no sé si tienes que leer algo para meterte en el papel o ya directamente con lo que te dan la obra. Sí, sí hay que leer, pero no tanto. Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo es esto de ser tan protagonista en el pueblo? ¿Te vacilan los colegas? Bueno, lo justo. Lo justo, ¿no? Lo que les dejas. Lo justo, sí. Claro, que para eso es el hermano del emperador, tío. A ver. Bueno, me falta un papel fundamental. Yo no sé quién de las dos es la hermanísima, también. Tú eres la que no querías hablar, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal estás, hija? Muy bien. Bien, ¿no? Pasándolo mal ahora un poco. Un poquillo. Un poquillo. ¿Nervios? Muchos. Pero, ¿te digo lo mismo que a ella por la tele o por lo que te tocan mojados? Porque es mucha gente viéndolo, mucha gente pendiente de lo que vas a hacer. Bueno, pero tenéis asesoramiento, ¿no? Os ayudan y esas cosas. Ya, pero es el primer año. ¿Es el primer año también que participas? Sí. ¿Uña de papel protagonista también? También. Bueno, vamos a hablar también con ella. No, pobrecita, no se vaya a quedar sin decir hola en casa. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Noelia. Noelia. Y también es una de las damas, ¿no? Sí. Si vas de acompañante. Sí. ¿Primer año que participas, no? Sí, primer año también, sí. Pero bueno, son todos pipiolos en esto. Son debutantes. Sí, sí, debutantes. Bueno, ¿y cómo te enfrentas a ello? ¿Tienes ganas? Sí, la verdad es que sí, porque me gusta mucho lo que es esta historia y la verdad es que me gusta. O sea, tú eres de las que vas convencida, sabes de lo que va la historia, ¿te apetece hacerlo? Sí. Ajá, y al año que viene vas a intentar repetir también. Pues a lo mejor sí, si veo la experiencia buena, sí que repito. Hay que decir que todos ellos son los quintos, ¿verdad? De este año y aprovecháis ya y hazlo. ¿Y qué más cosas hacéis los quintos en mojados? Aparte de ir tan guapos y tan bellos. Fiestas, no sé, salir por la calle con charangas y... Vamos, lo que viene a ser pasarlo mal, ¿no? No, un esfuerzo, un esfuerzo. Muy malo, muy malo. Bueno, pues os damos las gracias por haber venido, alcalde, teniente de alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Oye, que se llene mojados, vamos a ver si lo conseguimos, bueno, iba a decir, si lo conseguimos entre todos, si es que no necesitan ayuda porque sabemos que se llena aquello de gente para ver este encuentro que fue tan trascendental en la historia de nuestro país. Muchas gracias a todos, que se llene mojados, insistimos.